Hola guapis, bienvenidas a una nueva compra quincenal. ¿Quieres ver qué he cogido? Pues quédate que comenzamos. Hola guapis, ¿qué tal? Bueno, mirad, vengo del Carrefour, hoy es Black Friday y entonces había ofertas interesantes, con lo cual he aprovechado para ir cogiendo cositas de cara a las comidas y cenas de Navidad. Bueno, deciros que en esta compra ha sido un total de 279 euros, o sea que una compra importante. Pero, oye, tenía un cheque ahorro que me lo habían activado ayer de 89 euros, con lo cual me he ahorrado un dinerito. Y mirad, lo primero que os voy a enseñar es tres productos congelados que hoy estaban de oferta y que he cogido ya para Navidad. Os los enseño porque así ya puedo guardarlos. Mirad, esta cajita de gambón, ¿vale? Es gamba roja de 2 kilos de la marca Pescanova. Mirad qué buen tamaño tiene. Mirad, tiene un tamaño, oye, curioso. Y esto es para hacerlos a la planchita y en la barbacoa, para, ya os digo, estas fiestas, fantástico. Os estoy dejando el precio por pantalla, pero la caja de los 2 kilos eran 16 con algo. Lo mismo ocurre con estos langocilos, que fijaros qué tamaño más majo tienen. Y también es una caja de 2 kilos igual, 16 con algo. O sea, a 8 pico el kilo. Lo que me ha parecido que, oye, estaba fantástico de precio. Y otra cosa que he cogido congelada es, mirad, este cochinillo de Ávila, que viene aquí en su caja. Hemos cogido uno pequeño de 3 kilos y medio, a 16,90 el kilo, 59,32. Pues bueno, en la última compra ya sabéis que cogimos media cordero, hoy ya hemos cogido el cochinillo, y langostinos y gambones, pues ya vamos almacenando para las fiestas, que seguro que luego subirá todo. Voy a guardarlo en el congelador y sigo. Bueno, pues ahora ya voy random, bolsa por bolsa. Y os voy enseñando. Mirad, he cogido de esta marca de pan, harina de maíz. Blanco precocida, esto estaba en la zona de sin gluten, de hecho es sin gluten, y es que quiero probar a hacer una receta de croquetas caseras, sin gluten y sin lactosa, que he visto, y me pedía harina de maíz. Yo normalmente la que consumo es maicena, pero es que estaba al doble de precio que esta. Así que me he traído esta. Vale. También de la zona de sin gluten, repito, estos picos con olivas, que es que estaban deliciosos. O sea, esto es un vicio hasta para comer solo. Y estos otros de cristal, de la marca Sarge, los dos que están, para ser sin gluten, buenísimos. O sea, sin ninguna ceja. Mirad, también de esa marca, estas galletitas saladas, que bueno, son otro vicio. Entonces, pues, lo mismo, para una cabrecita así, algún caprichito. Que son polvo, el caserío. No me quedaba nada, y para tener más cositas. Huevos. Huevos esta vez he cogido la pequeña, la de 12 unidades. Estos del mercado son los que estoy cogiendo últimamente, salen bastante bien, están bien de precio. Y como las gallinas, yo no sé qué les pasa, pero es que ponen poquísimo. Estaban poniendo todos los días, todas, y ahora de repente no ponen ninguna. Así que nada, pues habrá que dejarla a su tiempo y comprar huevos, que lo vamos a hacer. Luego, mirad, he cogido para probar esta salsa pesto de la marca Carrefour. Viene lista directamente para calentar y servir. Y esta de quesos. ¿Vale? Esto cuando hago los gnocchis o alguna pasta o incluso una pechuga de pollo, pues siempre para acompañar. Me parece que está muy bien. Ya sabéis que esas cosas, pues bueno, no es lo recomendable ni lo saludable, pero que hay ocasiones que se tercia las cosas y es así. Mirad, con pago asturiano, este paquetito que viene en los tres, porque para las lentejas es lo que más me gusta. Luego, este jamón cocido braseado, me ha parecido que tiene muy buena pinta. También es del mercado de Carrefour, 200 gramos y pues un paquetito, porque no teníamos ya nada de jamón. Luego, de caldos. Caldos estaba la promoción de 3x2 en estos packs de gallina blanca. Me ha dado rabia porque lo he buscado, el de carne, que ya os he dicho en otros vídeos que no lo encuentro, y la cuestión es que en la página web de Carrefour sí que lo tenían, pero en Carrefour no. Así que bueno, como os digo, 3x2 he traído creo que en total 4 paquetes, he cogido uno de pollo y juraría que dos de cocido. Por aquí sale uno y saldrá el tercero. Porque bueno, estaba el paca ahorro que sale un poquito más barato y luego además la promoción de 3x2. Sigo con otra bolsa. Mirad, este queso en mental rallado, que es sin lactosa, para cuando me hago yo, bueno, pues carne picada tipo lasaña y demás, me gusta tener también. Quesito en la nevera y ahora mismo no tenía nada. Fideo. Fideo este cabellín pequeño, es el que más gusta en casa y yo tengo para mí de sin gluten, pero de con gluten no quedaba nada, así que he cogido una bolsita para tener. Luego, caprichitos. Mirad, esta mozzarella, que una de vosotras también me comentó en un pan, eso con una rodajita de tomate y mozzarella, y dije, ay, qué bien, es verdad, no tengo. Pues he cogido esta para tener y un quesito de burrata, también, esto es del mercado de Carrefour, no, este no es del mercado de Carrefour, este es de espiga gourmet, el otro sí que era del mercado Carrefour, pero bueno, estos dos para tener así de caprichito en la nevera, ya sabéis que a mí el queso es algo que me pierde. Luego, guacamole, que es lo que más me gusta del mundo para desayunar, me he traído dos tarrinas, de 200 gramos, no me traigo la grande, porque se me suele estropear, entonces, aunque me salga un poquito más caro, prefiero coger dos de las pequeñas. Más cositas, otro pecado, yo iba de pecado es la cosa. Este chocolate, que ya os lo enseñé también en la compra pasada, que es de Lindt, y lleva sésamo tostado al punto, yo no sé cómo puede estar una cosa tan buena, o sea, riquísimo. Si no lo habéis probado, espectacular, más que recomendado. No es barato, pero, riquísimo. Luego, de latas de despensa para tener para los días baguetes, esta de callos con garbanzos, y he cogido otra de garbanzos con espinaca. Todavía tengo de la última compra guardadas de fabada, con lo que no he cogido más. Mira, he cogido también unos mini taquitos de jamón, porque ya se nos ha acabado el jamón serrano, ya no tenemos pata de jamón, y no me ha quedado ya nada, y como os he dicho, quería hacer, las croquetas caseras, y, pues, unos saquitos de jamón para las croquetas. Más cosillas. Mirad, otra de las cosas de cara a navidades, estos botes de espárrago de carretilla, que son cortitos, pero son gorditos, nos ha parecido a mi marido y a mí, que estaban muy bien, vienen 570 gramos escurridos, y estaban, bueno, por ahí lo estaréis viendo, a 7 con algo, con lo que hemos cogido dos botes. La verdad que con los que nos juntamos, con dos botes no creo que haya, pero bueno, se trata de ir cogiendo poco a poco cosas, para que no sea luego todo de golpe, y me duela más. Al final, gastarte más o menos, te vas a gastar lo mismo, o no, a lo mejor esto de ser previsora, y es verdad que luego se disparan los precios, y me sirve para ahorrar, no lo sé. Mirad, otra cosa que ya cogí en la otra compra, estas pizzas de Dr. Eker, que vienen sin lactosa y sin gluten, y esta, la probé la otra vez, y estaba bastante buena, y esta no la probé, y me la he traído para probarla. Así que, dos pizzas, pues eso, para los viernes noches de pizza, ya tengo para otros dos viernes. Luego, a mi madre le he cogido dos packs, de estos yogures de sabores, que vienen mezclados, cuatro de fresa, cuatro de galleta, dos de plátano, dos de fruto del bosque, dos de limón, y dos de coco. Ah, ya la gustan bastante, dice que salen bastante bien, así que, pues aquí traigo una, y dos cajas. Eso, me estoy organizando últimamente, como estáis viendo, a hacer compra cada dos semanas, por eso este tipo de vídeos, lo tenéis semanas y semanas, pero es que como no me da la vida, pues no lo puedo hacer de otra manera. Mirad, del congelador también, esta batata, boniato, son patatas dulces, bueno, vienen cortaditas así en tiras, y esto en la freidora de aire, no sabéis lo bueno que está. Solo lo encuentro en Carrefour, viene medio kilo en cada bolsa, y me he traído dos. Y ahora sí que voy a guardar otra vez, lo que tengo congelado. Otra cosa que se me había olvidado, congelado, de la marca Maeso, que es una marca que a mí me gusta bastante, he visto que tienen estas croquetas sin gluten. Bueno, pues, claro, llevan leche, con lo cual no son sin lactosa, pero bueno, para cuando vienen los primos, que sí que pueden tomar lactosa, las croquetas sin gluten, para probarlas. Así que ya os contaré qué tal. No me han parecido nada caras, eh. Sigo. Un kilito de arroz sabros, porque no me quedaba nada, y para tener en la dispensa. Otro paquetito de jamón cocido, este del pozo, porque a mi marido le gusta este formato de jamón, para sus huevos revueltos. Luego mirad, iba a coger anacardos, o algo así, para esas tardes que te da un poco de gusa, pero al final, he optado por coger cacahuas, y con cáscara. Porque digo, pues oye, mira, a la que te entretienes pelando, se te pasa el tiempo, y no te comes tanta cantidad. Así que, unos cacahuetes con cáscara, para, pues eso, ese domingo por la tarde tonto, que te pones a ver una peli, y se te antoja algo de picoteo, pues unos cacahuetes. Más cositas. Mirad, de fiambre también, estos paquetes de, vienen dos, de chorizo extra, que son dos bolsitas, individuales, de 120 gramos cada bolsita, del mercado de Carrefour, y, bueno, pues para tener un poco de fiambre en la nevera. Luego, fijaros, he buscado pan rallado, para las croquetas que quiero hacer, y he visto esto, que pone que absorbe menos aceite, que el pan rallado, pone que es un rebozado crujiente, crumbs, no lo había visto nunca, es sin gluten, estaban en la parte sin gluten, es una bolsita de 200 gramos, y digo, bueno, pues si absorbe menos aceite, que el pan rallado, pues mejor, así que, lo voy a probar, y os cuento. Luego, mirad, en la última disfrutabox, vino esta bebida, que es de clara de huevo al cacao, bueno, o sea, no os podéis imaginar, lo rico que está, y si realmente, es 0% azúcar, 0% grasa, 0% lactosa, y 0% gluten, y encima, lleva proteína, pues digo, ojo, pues para un día así, que te apetece un batidito de chocolate, o te apetece un poco de dulce, pues un vasito de esto, vamos, la verdad es que, guau, o sea, el sabor me dejó impresionada, buenísima, mirad que yo no soy muy de cosas así, pero buenísima, por aquí sale otra de taquitos de jamón, igual que la que os he enseñado antes, que se me había despistado, luego, nos hemos aficionado mucho, a hacer en la barbacoa, el secreto de cerdo, vale, y tienen estos paquetes, que viene, pues 700 gramos aproximadamente, pero para los tres que somos en casa, esto con unos pimientitos, que también algo hay en la barbacoa, la verdad es que nos gusta bastante, está bien de precio, y pues me he traído otra vez, dos paquetes, vale, por aquí sale, el otro pack de cocido, que os había dicho, y luego, hemos cogido para tener, para cuando hacemos arroces, este de pescado, este de pescado, de pescado de roca, lo estaréis viendo por ahí, pero bueno, la verdad que está muy rico, también me gusta el del Mercadona, pero como hace mil años, que no voy a Mercadona, el del Mercadona es un poco más barato, pero, pues eso, hay que ir para cortarlo, bueno, subimos otra bolsa, vale, otra cosita de despensa, para tener, cuando viene así visita, unas patatitas fritas, estas, creo que en el último pedido, o en el anterior, en la última he comprado, o en el anterior, también cogí una bolsa, y bueno, pues lo típico, que te viene gente a casa, sacas unas aceitunas, unos mejillones, unas patatitas, y ya tienes un picoteo, como mirad, yo no sé qué hago, yo no sé en vuestras casas, pero en mi casa, las balletas desaparecen, y ojo, que es que he ido a ver las balletas, y, los paquetes de balletas, costaban, seis euros y pico, ocho euros y pico, y he dicho, Dios mío, si son balletas, y luego encima las pierdo, no lo entiendo, bueno, estas de Valleco, que vienen tres, que son multiusos, estaban, no llegaba a dos euros, y además tenían promoción de tres por dos, así que me las he traído, y a ver qué tal son, Valleco no es mala marca, pero, ya os digo, es que me ha parecido, hay ciertas cosas, que es que se han disparado tanto, que no lo entiendo, apartado fruta, he cogido unas mandarinas, a ver si he acertado con ellas, porque ya sabéis que la fruta es una lotería, pero bueno, mandarinas tenemos por aquí, luego, para un día que nos apetezca un cocidito, esta bandeja, que viene ya todo, vienen huesos, viene un poco de carne, viene pollo, bueno, pues una bandeja de cocido, porque con este tiempo, la verdad es que la cuchara, es lo que más hace, luego he cogido también, para caldos y para guiseos, estos tres contramusos de pollo, que a mí el pollo guisadito, me gusta bastante, para barbacoa, estas chuletas de aguja de cerdo, que también las hemos cogido otras veces, y salen muy muy ricas, y también esta cabeza de lomo, de cerdo en filetes, que bueno, pues esto de precio está bien, es medio kilo, 558 gramos, y filetes de ternera, todavía tengo, así que no he cogido ninguno, porque como la última vez, cogimos bastante, lo que sí he cogido también, es dos bandejitas, de alitas de pollo, veis, pues igual, para hacer un día la barbacoa, que esto sale muy rico, esta bandejita han sido 408, y esta 297, esto es por peso, a 4,19 kilos, y como otra bolsa vacía, guapis, nos queda la última bolsa, y otra parte cosas que hay ahí, sin bolsa, mirad, esto ya es, yo creo, casi todo, fruta y verdura, he visto esta bandeja, que viene ya todo peladito, para hacer puré de verduras, y viene pues un poco de todo, viene calabacín, zanahoria, puerro, judías verdes, una patata incluso, bueno, pues viene de todo, y he dicho, pues mira, como aquí, el purécito calentito, de primero, la sopita, siempre nos gusta, pues vamos a probar, siempre hago los mismos purés, pues así varío, bueno, y eso que esta semana, os he subido uno de ajo, y puerro, que estaba buenísimo, unos pimientitos verdes, porque estos para la barbacoa, no me pueden faltar, la barbacoa, el horno, la plancha, donde cocine, he cogido también, esta bandejita de puerros, que los puerros en puré, me gustan mucho, unos tomatitos, tomatitos, me he decantado por estos tomate rosa, mirad, tenían buena pinta, olían bien, también del mercado de Carrefour, y bueno, estaban a tres y pico el kilo, pero como he traído dos, o sea, cuatro, dos setenta y nueve he pagado, cuatro tomatitos, luego por aquí, ya sabéis que no puede faltar el plátano, o banana, su defecto, bueno, hoy hemos traído dos bolsas de plátano, porque aquí es la fruta que más les gusta, una bolsita de limones, que estas también me gusta tener, pues para hacer mayonesa, sobre todo, mayonesa casera, que lo hacemos con limón, para los purés y las cremitas, una mallita de calabacín, y por último, sale por aquí, una bolsita, con dos boniatos, que a la crema de calabaza, si le he hecho medio boniato, la verdad es que está muy rica, y sale muy bien, y sigo, aquí tenemos, una malla de tres kilos, de patata para cocer, del mercado de Carrefour, que bueno, no estaba mal de precio, la verdad es que la patata, es otra cosa, que se disparó en su momento de precio, y está altito, y mi madre me pidió, una cajita, de sus leche, que toma de omega 3, que es la que le gusta a ella tomar, para regular el colectedor, lleva muchos años tomando esa leche, y bueno, pues está contenta, así que nada guapis, creo que no me he olvidado nada, como veis, otra vez, una super compra, bueno, super compra no, super precio, porque antes por este dinero, te traías muchísimas más cosas, pero bueno, no me voy a quejar, porque ya sabemos todos, cómo está la vida, y no hace falta, que lo digamos en todos los vídeos, sí que estoy contenta, por los 89, con algo del abono de Carrefour, porque oye, pues 90 euritos, que muy ricos, me he ahorrado, con lo cual, eso hace que el gasto se reduzca, y luego también estoy contenta, por el tema de ir preveyendo cosas para navidades, aunque me está dando muchísima pereza, ver todo ya decorado de navidad, porque como no me da la vida, no sé cuándo me voy a poner, yo creo que va a ser en el puente de diciembre, como siempre, pero si es verdad, que bueno, vienen fechas donde nos juntamos con familia, se hacen casi siempre aquí en casa, tanto noche buena, como navidad, como noche vieja, y está bien ir preveyendo cosas, por si te ahorras algo, y si luego no sube, pues bueno, por lo menos he repartido el gasto, con lo cual parece que duele un poquito menos, si voy a poquitos, que si lo cojo todo de golpe, porque cuando me toca coger noche buena y navidad, y gastarme 500 euros de golpe, me da mucho dolor de corazón, entonces prefiero así poquito a poco, en cada compra voy metiendo, pues eso, en esta compra, esta compra he metido bastante, porque vamos a redondear a 20, que han sido menos, las gambas y los langostinos, que serían 40 euros, 15, redondeando también, de los espárragos, más 60 del cochinillo, pues ya le he metido, casi el bolo entero, no, un poco más del bolo incluso, yo creo, pero bueno, que la cuestión es eso, que hay que pasar tiempo en familia, hay que disfrutar de las fechas, como se pueda, hay que ser agradecido, porque por lo menos tenemos dinero para pagarlo, y nada, y disfrutar lo que podáis, y hasta aquí el vídeo de hoy guapis, que si no eres habitual, déjame un comentario, que estaré encantada de conocerte, si eres habitual, espero vuestros comentarios sobre la compra, y espero haberte entretenido un rato, darte alguna idea, o algún truquillo, para ir ahorrando para navidades, guapis, feliz fin de semana, chao chao, chao,